Se que no he dejado de quererte Y que fui el culpable de perderte Te hice daño y es tu suerte Sufrir tu desamor Estoy al borde de la muerte Suplico tu perdón Ya no puedo más con esta pena Dime corazón donde te encuentras Estoy perdido en la distancia Entre el delirio y la esperanza Solo te pido amor Vuelve conmigo por favor En mis latidos hay paciencia Mi objetivo es tu presencia Muéstrame con pasión Yo necesito tu perdón Es más lento el tiempo Este infierno es tan intenso Si no regresas perdería La razón Vuelve conmigo Ya no puedo más con esta pena Dime corazón donde te encuentras Estoy perdido en la distancia Entre el delirio y la esperanza Solo te pido amor Vuelve conmigo por favor Vuelve conmigo por favor En mis latidos hay paciencia Mi objetivo es tu presencia Mi objetivo es tu presencia Muéstrame con pasión Yo necesito tu perdón Es más lento el tiempo Es más lento el tiempo Este infierno es tan intenso Si no regresas perdería la razón Vuelve conmigo Solo te pruebas Lo devuelve conmigo Lo devuelve conmigo Loعículo Amin Pero